Hola, 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 ¿qué tal mi gente de YouTube? Bueno, aquí estoy haciendo el nuevo unboxing de mi nuevo micro que es el Audio-Technica modelo exactamente ATR2500 USB y bueno, es un micrófono USB de condensador cardioide y quiero decirles que me parece un excelente micrófono y que no me cuesta más allá de 180 dólares a nivel mundial es un micrófono excelente, en serio, excelente hasta la vez que lo he utilizado me va muy bien y que bueno que ya me escuchan muy bien ya no me escuchan con la pequeña ruido o frecuencia que hacía que hacía un pequeño dubstep que me enloquecía y me irritaba mi voz y bueno, quiero decirles que el funcionamiento de este micrófono es totalmente plug and play es un excelente recorder y bueno, no se requieren de controladores especiales ni nada por el estilo además de eso es ideal para podcastings y grabación de estudios domésticos y como yo tengo mi pequeño estudio doméstico jaja, mentira no es fácil grabación y bueno también se pueden grabar en exteriores y también lo que es en voz y en off bueno, es de conector auricular incorporado y un control de volumen quiero decirles también que su resolución exactamente es 16 bits y tiene una frecuencia de remestreo de 44.1 a 48 kHz y bueno, quiero decirles también que es compatible con Windows y Mac excelente, en serio esto es único y se lleva el oro este micro mentira no es el primer micro exactamente que tengo así y que lo utilizo profesionalmente se puede decir bueno, voy a decir las especificaciones es un elemento condensador y el patrón polar es cardioide y el de respuesta de frecuencia es 30 a 15 Hz los requisitos de alimentación es USB y bueno, la profundidad de bits es 16 bits wow, flipante en serio ya les dije la frecuencia de remestreo y bueno, el control de volumen es auricular con control de volumen mediante botones de arriba hacia abajo como están viendo ahí exactamente bueno, voy a guardarlo espero que compren este micro me parece excelente y bueno, con este micro voy a utilizarlo para todos mis gameplays, wild worlds y tutoriales lo que se ven espero que le den like a este vídeo y que sigan apoyándome muchas gracias